Música Ay, cuánto, mi vida, cuánto, llegan los putres Mi vida, mi vida, medio mareado Mi vida, mi vida, medio mareado Suelen, mi vida, suelen ser insolentes Mi vida, mi vida, libro pasado Cuando, mi vida, cuánto, llegan los putres Libro pasado, sí, mi vida, más y son pillos Me rompo en la cabeza mi moririllo Libro pasado, sí, mi vida, más y son pillos Mi malinillo, sí, mi vida, para que aprendas Pa' respetar a la gente y nunca ofrendas Pa' los putres, pareados, mi vida, medio quebrados Ay, 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 ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video